Si duermes mal, la hormona que se encarga de generarte el hambre aumenta. Esa hormona es la grelina. ¿Y qué va a pasar? Que cuando te levantas mal sin haber dormido, pues te vas a comer lo primero que pase por tus manos. Esos bollos industriales o esas galletas industriales, en vez de comerte algo más saludable. Así que la próxima vez, auto-obsérvate y mira a ver si has dormido bien o te levantas descansado. ¿Y cómo son tus elecciones? Recuerda que los azúcares y los aceites vegetales industriales y procesados no le sientan nada bien a tu cuerpo, ni a tus músculos, ni a tu capacidad de tomar decisiones, ni a tus conexiones cerebrales. Y eso va a afectar a tu rendimiento deportivo. Así que duerme bien y ten tu hormona grelina bajo control. La luz te afecta para dormir. Pero ¿sabes si la luz te afecta a cuando estás cenando, justo antes de ir a dormir? Te lo cuento en este vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!